En la presente semana hubo nueve fallecidos atribuibles al COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento. El Ministerio de Salud admitió este martes 346 nuevos casos de COVID-19 y nueve muertes por coronavirus en los últimos siete días, para un total de 1.464 casos positivos y 55 fallecimientos por el virus desde el inicio de la pandemia en Nicaragua. Según los datos oficiales del MinSA, los nuevos casos se habrían reducido cada semana desde mediados de mayo, pasando de 480 a 359 y a 346, y los fallecidos disminuyen cada semana de 18 a 11 y luego a 9. Sin embargo, las cifras oficiales continúan muy por debajo de lo que viven los médicos en los hospitales y los datos recopilados por el Independiente Observatorio Ciudadano COVID-19, que hasta el 3 de junio pasado contabilizaban 5.027 casos sospechosos y 1.114 fallecimientos a causa de la COVID-19 y de neumonías. Aproximadamente pudieron haber estado falleciendo hace unas dos semanas entre 30 y 50 pacientes por día a nivel nacional. Esto sin tomar en cuenta los pacientes que fallecen en las casas, que fallecen en las calles, que son imágenes públicas que se han visto. Según el registro oficial, la letalidad de la pandemia se mantiene durante la última semana en un 4%, después que los primeros dos meses estuvo por encima del 30%. En contraste, los datos del Observatorio Ciudadano arroja un porcentaje de letalidad del 22%. El Minsa menciona la muerte de un número indeterminado de pacientes en seguimiento, a la que les atribuyen otras causas de muerte por diferentes padecimientos bajo la definición de comorbilidad. Sin embargo, especialistas afirman que estas muertes deberían ser incluidas en el listado de fallecidos por la pandemia. El COVID no mata por ser COVID. Lógicamente provoca una serie de cambios y de problemas a nivel del cuerpo y del organismo que son esos, que son la neumonía, el tromboembolismo, etc. El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Salud, ejecutó este martes una barrida de despidos de ocho médicos especialistas de tres hospitales públicos de Managua y dos de Estelí, en represalia por haber denunciado la gravedad de la pandemia del COVID-19 en el país. Los médicos despedidos son Marta Vendaña, especialista en medicina interna, Tania Munguía, internista, Ignacio Molina Cervantes, cirujano-oncólogo, María Escoto López, anestesióloga, Leonor Morín Muñoz, otorrinolaringóloga, Yamilet Ivania Sánchez, gineco-obstetra, el cirujano-hepatólogo Sergio López, quien se encuentra varado en Brasil debido a la pandemia y recibió la noticia a través de las redes sociales. Las cartas entregadas a los doctores no explican las razones de sus despidos, por lo que los afectados estiman que se trata de una represalia política, a como ocurrió días atrás con el infectólogo Carlos Kwan, despedido del hospital Roberto Calderón. Cuatro de los médicos despedidos laboraban en el hospital Manolo Morales, otro en el hospital Antonio Lenín Fonseca y uno más en el Centro de Salud Francisco Morazán de Managua. Además, otros dos de ellos trabajaban en el hospital de Estelí. El despido de los médicos especialistas se da en un momento en que la curva de contagio del COVID-19 está en plena evolución en todo el país, con decenas de médicos contagiados y fallecidos por el coronavirus. Miembros de las asociaciones médicas que han propuesto una cuarentena nacional voluntaria para frenar el contagio del COVID-19 en el país denunciaron una campaña de ataques para deslegitimar su lucha contra la emergencia sanitaria. Para el doctor Javier Núñez, vicepresidente de la Unidad Médica Nicaragüense, la campaña contra las asociaciones médicas forma parte de una revancha en contra de los médicos que han asumido el rol que le correspondería al MinSA en la lucha contra la pandemia. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, llamó este martes a las autoridades de Nicaragua a proteger a los trabajadores de la salud y garantizarles los equipos necesarios para la atención de casos de COVID-19. La situación de los trabajadores de salud en todo el mundo, pero en particular en Nicaragua, es una situación que debe tomarse con prioridad. El llamado del organismo al gobierno de Daniel Ortega fue acompañado del anuncio de una donación que será entregada al Ministerio de Salud en los próximos días y que consiste en la entrega de 93.000 máscaras de protección, 166.000 guantes, 763.000 mascarillas quirúrgicas y una cantidad indeterminada de batas. Asegurar que esos suministros lleguen a donde se necesitan es un trabajo conjunto. Y en ese aspecto hemos iniciado contactos también con entidades dentro de Nicaragua que puedan asegurar que esos suministros lleguen a donde se necesitan y se usen adecuadamente. Según datos del Observatorio Ciudadano, que monitorea de forma independiente la COVID-19 en el país, hasta el 3 de junio, más de 40 trabajadores de la salud han fallecido por causas relacionadas a la COVID-19 en Nicaragua. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver el video Todos a otro plano de vida y somos más suecos en la sátira de las noticias de la última Mirada News.